Que infinito es este instante Que sagrado este momento De mirarnos frente a frente Y escucharnos en silencio Siento que en lo más profundo Y en lo inmenso de esta calma Se resuelven para siempre nuestra pena Nuestros dramas Más allá del placer y el dolor O del bien y del mal Que trajimos cargados A este punto del camino He dejado mi equipaje He vaciado mis bolsillos He llegado hasta tu puerta Para continuar contigo Por el resto de mi vida Y en el tiempo que me quede Viajaré sin rumbo fijo A donde nuestro amor nos lleve Desde el cielo más unime Hasta el abismo de los días Voy a amarte intensamente Por el resto de mi vida Si tu corazón me guarda No habrá fuerza que me aleje No sé que nos traiga el mundo Ni el destino Ni la muerte Solo sé que desde tu alma Una música me invita A navegar A navegar entre tus manos Por el resto de mi vida Cambiaremos sin remedio Uno cambia todo el tiempo Va mudando de horizontes De certezas Y de miedos Todo gira en esta rueda Todo cambia en un instante A mí me cambió la vida Por ejemplo Cuando llegaste Pero existen los dos Una esencia que no cambiará Sé que tu alma y la mía Se buscaron desde siempre Y aunque el viento de los años Nos transforme y nos reinvente Quiero despertar contigo Y descubrirte eternamente Por el resto de mi vida Y en el tiempo que me quede Viajaré sin rumbo fijo A donde nuestro amor nos lleve Desde el cielo más sublime Hasta la misma de los días Voy a amarte intensamente Por el resto de mi vida Si tu corazón me guarda No habrá fuerza que me aleje Y no sé que nos traiga el mundo Ni el destino Ni la muerte Solo sé que desde tu alma Una música me invita A navegar entre tus manos Por el resto de mi vida No hay tiempo De ella estar Siento Me debo atrever Nada impedirá Nada impedirá Decirle Cuando esté Frente a mí Por siempre Yo te cuidaré Cada respiro Guardaré Te acercar Te acercaré Y te acercaré Podría morir Y esperarte Una vida No tengas miedo Al sentir Te alarmaría Por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decir que amaría Por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentir Te amaría por mil años más This shit, that ice cold Michelle Pfeiffer, that white gold This one for them hood girls Them good girls, straight masterpieces Stylin', violin, livin' it up in the city Got chucks on with Saint Laurent Gotta kiss myself, I'm so pretty I'm too hot Call the police and the fireman I'm too hot Make a dragon run a retirement I'm too hot Say my name, you know who I am I'm too hot And my band bought that money Break it down Girls hit you hallelujah Girls hit you hallelujah Girls hit you hallelujah Cause Uptown Punk gon' give it to ya Cause Uptown Punk gon' give it to ya Cause Uptown Punk gon' give it to ya Saturday night and we in the spot Don't believe me, just watch 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 Hey, 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 oh Stop! Wait a minute Wait a minute ¡Gracias! 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 ¡Gracias!